Así es José Carlos, en Cataluña llevamos siglos comiendo panellets, unos pastelitos energéticos... ...para endulzarse y combatir el frío de la noche de todos los santos. Esta es la masa del panellet hecha con mazapán. ¿Y qué lleva? Harina de almendra, azúcar y clara de huevo, para mezclar todos los ingredientes... ...y darle una textura más esponjosa. Los panellets datan del siglo XVIII, cuando se usaban como comida bendecida... ...para compartir después de las celebraciones religiosas. Este es el panellet tradicional, redondo y recubierto con huevo y piñones... ...aunque existen una gama infinita de formas y sabores, Cristian. Sí, mira, ahora estamos haciendo este de praline de vallana... ...que le da un toque especial de avillana tostada. Aquí tenemos el panellet de chocolate, este es el de amaretto... ...que es un licor italiano y con un toque de almendra amarga. Este es el de canela, el de naranja, el de limón. Se pueden comprar o se pueden hacer en casa, un alimento rico en calorías... ...para soportar mejor la larga noche de los difuntos. ¡Gracias!